Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor, ni con otro amor Y ahora me toca aceptar al amor, ni con otro amor, ni con otro amor Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita, hola como estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas Contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido, querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Y si amas a alguien Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian No vale No vale Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te contaron mal No te contaron mal Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerde? Si tú solita si tú solita Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas A partir de ahora le voy a poner punto final A esta racha No es nada divertido No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta De las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Y nace un borracho Ya no aguanto tantos tragos He pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvide lo que es el relajo No huevo pipa desde hace rato Botellas me quedaron Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago Y otro trago Me da por poner de izquierda Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que parezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella 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 Los tres bármados Espero que bella Ya baila Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, esto solo está en mi mente Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Oh, 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 oh Todos saben, nadie sabe La verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Que no hay opciones No hay opciones En eseps los cuerpos Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada Y las promesas de este amor no valen nada Y las promesas de este amor no valen nada Y las promesas de este amor no valen nada Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma el que estoy Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quede extrañadita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando hasta le quede extrañadita Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarita Ando bien a gusto como pa' rogarita La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme La neta andar soltero está empezando a gustarme Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir el amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión dominaban Nuestros momentos No me bastó Y la atracción por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Se ve que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace lo que no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, amigo, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te arrepentirás No te duere el incó Casino Lo dejes porpis No te va a faltar amor tú no te va a faltar amor Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música También sé que vas a llorar por tu adiós A la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Música Música Eres la culpable Música 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 Eres la culpable Eres la culpable Eres la culpable Eres, 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 la pintora de mis sentimientos Eres, la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado, lo que ocupo y lo que quiero Música Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina, Cristian Nodal Eres, eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres, la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado, lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero No necesito que me des explicaciones Si las razones, ya lo sé Tanto pedido en cuestiones de amores Que a mí me sorprende perder otra vez Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos de la culpable Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Quizá que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Y cambiarme por otro como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía ¡Y chele, compa, Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y pura de ese, Diego ¡Ay! Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Un día me amas Luego me odias Y no quieres ver mi cara Estás de buenas Y al ratito estás de mal No pasa nada Porque también yo soy así Un día no me pelas Luego me celas Y por todo me peleas Por una foto O un mensaje Que me veas Tú te imaginas Casi toda una novela También yo soy así Un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan Y lo que digan Que nos valga Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo si me casaba Y lo que digan Y lo que digan Que nos valga Mi amor tóxico del alma Y lo que digan Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones El por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día Antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Probablemente Tengo cuenta Que necesitan mil besos Y que este amor No es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado